Venimos hasta Naples, en Florida, en la costa del Golfo, para conversar con el doctor José Marquina, que ha publicado, doctor, durante las últimas semanas, varias informaciones relacionadas con la salud del presidente Chávez, pero con un detalle, usted no es el médico tratante del presidente Hugo Chávez. ¿Cómo le llega a usted esa información? Mira, hay muchísimas personas preocupadas por la salud del presidente Chávez. El país está completamente preocupado por la salud de Chávez. Entonces, queremos tener a Chávez sano para un proceso electoral, que se avecina muy pronto. Muchas personas allegadas al presidente Chávez me han consultado. Inicialmente nadie pensó que se iba a destapar este alboroto con la cuestión. Muchas veces, yo recibía muchísimos mensajes, y he recibido muchísimos mensajes de muchas personas allegadas al presidente Chávez, que me han preguntado de la situación clínica, qué opino, cuál sería la mejor decisión, producto de qué, de que el presidente Chávez se ha negado a recibir tratamiento de las personas más especializadas en Venezuela. ¿Qué nivel de creabilidad tienen esas personas que le están dando la información? Son personas muy cercanas al presidente Chávez. Y mira, una de las cosas que tiene mayor credibilidad es que muchas de las cosas que yo he mencionado se han comprobado. Yo he dicho siempre que ha tenido metástasis, el gobierno lo negó, y ahora vienen a decir que tiene metástasis. Muchísimas cosas de las que se han dicho. Por ejemplo, yo venía diciendo que la cirugía de Chávez era completamente innecesaria. ¿Qué sucede? Chávez tiene su cirugía, inmediatamente le pasan a proceder a radioterapia, lo cual indica que la cirugía era completamente innecesaria. No se le pudo resecar el tumor y ahora van a tener que hacerle mucho más tratamiento. Usted le dijo a The Miami Herald el pasado viernes, el 2 de marzo, y cito, lamentablemente el tumor de Chávez está en ese punto. Los agentes quimioterapéuticos que le podrían dar son experimentales y solo le pudieran aumentar la expectativa de vida. Pero el cáncer no se le va a curar. ¿No es esa una afirmación muy delicada si usted no es el médico de Hugo Chávez? Y lamentablemente el trabajo de los médicos es decir la verdad, y yo estoy diciendo la verdad, yo creo que, espero que el presidente Chávez en algún momento le digan la verdad. Ese cáncer, al momento ya de tener metástasis en diferentes órganos, ya esa enfermedad pasa a ser una enfermedad sistémica y una enfermedad incurable. Claro, quiero hacer la aclaratoria, puede tener un tratamiento efectivo que le puede duplicar, inclusive triplicar la expectativa de vida al presidente Chávez basado en la respuesta altera al tratamiento. Pero lo más importante es que busque un tratamiento adecuado, es lo más importante. Este domingo usted dijo en Twitter que el tratamiento también incluirá, aunque no lo dijo, refiriéndose usted al presidente Hugo Chávez, combinación de quimio semanal por cuatro semanas. Sí. ¿Cómo le llega esa información? Mira, esos son estándares. Me han comentado varias personas que probablemente le van a dar. Hay varios médicos brasileros. ¿Esa información le viene de La Habana? No te puedo revelar la fuente porque, mira, te lo vuelvo a repetir, inclusive hay mucha represión en el gobierno de Venezuela, mucha represión en el gobierno cubano. Es preferible no revelar esa fuente. El tratamiento de quimioterapia, el tratamiento de radiación es estándar en medicina. A este punto de la enfermedad, Chávez tiene que darle también quimioterapia. Tiene una enfermedad sumamente avanzada, sumamente diseminada, y sería un error médico desde el punto de vista médico no darle quimioterapia a Chávez. Tienen que darle quimioterapia conjuntamente con la radiación. La quimioterapia va a ser mucho mejor tolerada porque son agentes de segunda línea. No se le va a caer el pelo a Hugo Chávez, probablemente no tenga tantos efectos colaterales como tú inicialmente, porque son agentes mucho más leves, y va a tolerar mucho mejor la terapia, que muchas veces ni siquiera nos van a decir en el país que el presidente Chávez está recibiendo quimioterapia. ¿Cómo demostrar, cómo comprobar cosas como que el presidente va a ser sometido a quimioterapia? ¿Usted podría presentar algo a la puerta? No, y es que, mira, nadie lo va a tener en Venezuela. La realidad es que vivimos en un gobierno, Venezuela vive un sistema donde las libertades de expresión están completamente limitadas. No ha salido ningún experto a desmentirme. El trabajo mío no es comprobar lo que estoy diciendo. Ojalá y lo que yo dijera no fuera cierto. De verdad, yo quisiera por el presidente Chávez que el presidente Chávez se mejore, que vaya un proceso electoral en Venezuela, que la salida sea democrática. Ese es mi primer punto de vista, lo más importante. Ahora, la tarea del gobierno es salir a desmentir lo que yo estoy diciendo ahora. Eso es lo que yo quiero, eso es lo que yo quiero ver. Un desmentido del gobierno con hechos concretos para que se acabe la incertidumbre que estamos viviendo. Doctor Marquina, ahora le voy a citar algo que usted seguramente conoce, porque es un fragmento del juramento hipocrático. Dice, guardaré secretos sobre lo que oiga y vea en la sociedad por razón de mi ejercicio y que no sea indispensable divulgar, sea o no, del dominio de mi profesión, considerando como un deber el ser discreto en tales casos. ¿No estaría usted incurriendo en una falta ética o quedando mal delante de sus colegas médicos? No, absolutamente no. Mira, eso es fundamentalmente entre un paciente y el médico. Pero lo de Chávez ha pasado a ser una situación del país. Esto no es un problema del comandante Chávez, esto es un problema de Venezuela. Venezuela necesita saber lo que está sucediendo con su presidente. El presidente Chávez fue electo por el gobierno de Venezuela para que dirija, para que nos represente. Y nosotros como venezolanos, el pueblo de Venezuela tiene derecho a saber la verdad. Esa es la realidad. Una última pregunta, doctor. ¿Por qué está haciendo usted esto? Por amor a Venezuela. Mira, los valores morales es una de las cosas que se ha perdido en Venezuela. Nosotros los venezolanos somos gente que amamos nuestro país. Mira, yo he viajado por todas partes del mundo, donde quiera que he llegado. Y siempre lo primero que veo es una bandera de Venezuela. En el Mundial de Fútbol, por ejemplo, toda la oportunidad de ir al Mundial de Fútbol, lo primero que veíamos eran banderas de Venezuela. En todas partes. El venezolano quiere a su país, el venezolano quiere a su tierra. Yo quiero a mi tierra. Quiero que mis hijos algún día puedan vivir en Venezuela. Y esa es una de las razones más importantes. Muchísimas gracias, doctor, por habernos acompañado en CNN. Ok.